¡Ahora estamos de vuelta en el mar! ¡Poque coronavirus! ¡Buenos días! Por fin hoy podemos salir de la cuarentena un ratito. Podemos salir a pasear con los niños una ratita. Y nosotros hemos aprovechado para venir a la farmacia para Sofía una mascarilla muy chula que se puede lavar y volver a utilizar. Estamos poniendo los guantes. Estamos de vuelta en la playa. Sofía, ya nos vamos a ir por la arena. ¡Más de un mes! ¡Sí! ¡Nuestra! ¡Esa es muy bien! ¡Está bonita! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya estamos de vuelta en... ¡El mar! ¡En el mar! ¡Y ahora voy a ir a correr por la arena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¿Por qué coronavirus? ¿Por qué coronavirus? ¿Por qué no se puede morir? ¿Por qué no se puede morir?